Hola amigos señores y señores como estan en este nuevo video de no es de Clash Royale, no es de Clash of Clans ni de otros juegos que he subido en mi canal Lo que quiero es informarle que haré promoción de canales, vale, todos los lunes y viernes, vale, lunes y viernes siempre haré promoción de canales Si quieres que lo haga, tenemos que llegar a los 125 suscriptores, ok, y comentar hazme promoción, así tu canal aparecerá todos los lunes y todos los viernes Es una promesa, así que suscríbete, pero para lograr eso de hacer promoción de canales todos los lunes y los viernes Tienen que suscribirse y llegar a los 125 suscriptores Desde que se cumpla esa meta, haré promoción de canales los lunes y viernes al mediodía, vale, al mediodía Bueno, espero que les guste esta noticia, hasta el próximo video